Nuestro periodista Víctor Ballestas ha hecho un recorrido por la capital colombiana. ¿En qué lugar se encuentra Víctor? Adelante. Hola Lina, saludo desde las afueras de la alcaldía local de Kennedy porque le voy a pedir a mi camarógrafo que les muestre un poco de lo que está sucediendo aquí en este espacio. Personas en condición de vulnerabilidad pues se han acercado acá a hacer sus reclamos. Muchos escucharon ayer del presidente de la república que ya se habían girado unos dineros para las entregas y las ayudas en medio de esta situación que está viviendo el país. Vamos a hablar con esta persona. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Alfonso Naranjo Correa. Bueno, Alfonso, ¿qué es lo que está sucediendo puntualmente acá? Aquí está sucediendo un conflicto completamente sobre las ayudas que el gobierno prometió y en la actualidad no se han pronunciado directamente las autoridades de Ciudad Kennedy de los beneficios y los mercados y la vulnerabilidad que se nos está presentando en este momento. Personas de 70 años tenían que salir de sus casas para venir a ver qué es lo que está pasando contra ellos y personas vulneradas de menos de 60 años. Dice la alcaldía que recibieron ustedes como unas cadenas de WhatsApp donde les decían algunas cosas que no son ciertas. Eso no es cierto de ninguna manera. Aquí la señora coordinadora de inspecciones de policía vino y habló en un bulto de gente diciendo que ellos no eran competentes, que se demoraban nueve días para poder dar las ayudas. Si es que las ayudas tienen que ser de inmediato porque el gobierno ya las giró. El estómago no contiene esa necesidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? ¿Me recuerdas su nombre? Ejentemente María. Señora María, ¿cuál es su situación puntual? La situación puntual sería como habitante de calle. Yo diría también que piensen hacer al respecto de los habitantes de calle, al respecto de lo que vivimos también como habitante de calle. Yo, por ejemplo, pues yo no necesito un hogar de rehabilitación. Necesito ser plena ayuda de como un subsidio para después pagar un arriendo. Bueno, esa es la declaración de una de las personas habitantes de calle, pero aquí tenemos de todo tipo de testimonios. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cuál es su situación puntual? ¿Cómo es? Buenas tardes. Yo soy vendedora ambulante. Hoy salí porque la verdad, obviamente estamos en cuarentena, todos necesitamos. Y hoy salí, me tocó salir a la calle. Mire, yo ando en la calle y supuestamente el gobierno dijo que nos iban a dar ayudas. Y esta es la hora que estamos desde temprano esperando una ayuda. No estamos diciendo que nos mantengan a nosotros los adultos, es a mis hijos, a mis hijos. Estamos desesperados, estamos desesperados porque no sabemos si nos van a ayudar o no. Por favor, pedimos ayuda, que nos ayuden, por favor. Hay muchísima población de adultos mayores aquí esperando una respuesta por parte de la alcaldesa. ¿Cómo es su nombre? María, María. Señor, tengo dos menores de edad para darles de comer que la alcaldesa dijo que nos iba a dar comida. Son prácticamente un mes que mi hija es vendedora ambulante, vivimos desde la calle. Entonces necesitamos una ayuda, una ayuda. ¿Cómo es su nombre? Sonida Vargas, yo soy una persona de la tercera edad, yo vivo del reciclaje. Ahoritica no puedo, tengo una bebé descapacitada que usa pañales. Le tengo una sábana puesta porque no tengo donde vender el reciclaje, tampoco recogerlo. ¿A dónde? Entonces ahoritica necesito que al menos no te puedes mirar en el sistema, que no tengo ni ayuda por la bebé descapacitada ni tengo ayuda de la tercera edad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es su caso? ¿Cómo es su nombre? Fernando Moreno, soy víctima del conflicto armado hace 17 años en Colombia. Llevo sobreviviendo 17 años. Hoy el gobierno debe darle cumplimiento a una calamidad de todo el pueblo, que no tenemos vivienda ni comida. La señora alcaldesa se comprometió esta semana a prometernos vivienda y comida a todos los que vivimos en la calle. Aquí hay muchas personas de todas las clases que no tienen dónde dormir ni qué comer. Así como estoy yo en ese momento. Entonces le pedimos al presidente Duque que sea el presidente del arte de la vida, que al menos una ayuda en esta calamidad. Bueno, hay personas aquí tratando de coordinar. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la gente por el... Acá estamos propagando más el virus o venir a buscar una ayuda. Lo que le estamos diciendo a las personas, y les agradezco que ustedes me colaboren, esto es para la institución de vendedores informales. Todas las personas que están acá son personas de vendedores informales. Lo estamos inscribiendo para que queden inscritos, que venga la redundancia, para que les den el aval y así el IPE les dé la ayuda que les ofreció. Muchas gracias. Ese es uno de los voceros de la alcaldía que está tratando de organizar la situación aquí. ¿Cuál es su caso? Yo soy víctima. Yo estoy de la plaza. Yo quedé sin trabajo el jueves. Me pagan 40 mil pesos. Yo quedé sin para comer nadie, para pagar riendo. Las ayudas, que no hay ayudas, que no hay ayudas. Se está pidiendo a la gente que por favor se organice un poquito para que mostremos sobre todo la situación que está sucediendo acá. ¿Cómo es su nombre? Yulay Duitrago. ¿Cuál es su caso? Mira, nosotros somos casi todo este grupo, somos desplazados del conflicto armado. Hay también señoras venezolanas, señores venezolanos, que estamos pidiendo una ayuda porque solo se los están dando a los ayudantes, a los vendedores ambulantes, comerciales ambulantes, como les digan. Y nosotros también tenemos un derecho porque nosotros también tenemos niños menores de edad, tenemos abuelitos también en las casas. Los señores venezolanos no pueden entrar a abastos porque no los dejan. Ahorita en abastos los colombianos tampoco nos quieren dejar de entrar. Y nosotros también tenemos un derecho como el gobierno, una obligación con nosotros porque poco o mucho nosotros pagamos nuestros impuestos, nuestros intereses, todos nosotros los estamos dando aquí en Colombia y no nos quieren ayudar de ninguna manera. Muchísimas gracias. Uno de los testimonios de una de las personas venezolanas también aquí. Bueno, una persona, una persona al tiempo, por favor. Sí, nosotros mismos no pagamos diario, vemos un convito y nos están cobrando diario. Por decir, yo y mi esposo y mis dos hijos debemos 180 mil pesos que tenemos que pagar hoy porque si no nos sacan para la calle. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes ahí porque no quieren sacar para la calle con los niños? Todos los son de la misma residencia. Pagamos agua, pagamos luz. Si no pagamos gas, no podemos cocinar. Si no es esto, entonces no podemos... Pagamos agua, pagamos todo. Y nos están cobrando. Si no pagamos hoy, nos mandamos a la calle. ¿Cómo podemos hacer de los niños? Bueno, son varios testimonios de las personas que se encuentran acá. Uno más, ¿cómo es su nombre? Es Johanna Ponseca Cubías. ¿Cuál es su situación? La situación que estamos viviendo ahorita en esta situación es que esta situación se nos va a salir de las manos porque vamos a estar en parentena. Nosotros con esa comida, ¿qué nos va a dar ese gobierno? O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué? ¿De aquí a mañana nos vamos a morir a nuestros hijos? Muchísimas gracias. Pues es la voz de algunas de las personas que se encuentran acá. Esto es una fila bastante amplia de toda la gente que se encuentra aquí pidiendo ayudas, tratando de solucionar su situación. Es gente que vive del día a día y que hasta el momento no recibe las ayudas que esperan prometidas. Vuelvo con ustedes porque tienen más información. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que sucede acá en este punto de la ciudad.